En conferencia de prensa, el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancilla, manifestó que para este 2017, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala continuará trabajando por el desarrollo del país. Nos hemos propuesto la misma meta del año 2016, de construir 1.500 kilómetros de carretera, priorizando los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiche y Sololá, también San Marcos y Petén. Mancilla agradeció la contribución de las organizaciones nacionales e internacionales, ya que en la primera quincena de noviembre del 2016, se realizó la donación de no menos de 8.500 escritorios, 95 camillas y 50 sillas de ruedas, elaboradas por el Servicio Material de Guerra del Ejército de Guatemala. Nosotros estamos en la capacidad de hacer 150 escritorios diarios, estamos también ya con los primeros modelos, prototipos de pizarrones y las mesas para los maestros, es decir, la idea es intervenir en un aula, ponerle su pizarrón, su mesa de catedrático y sus escritorios. Esperamos entonces de que en este medio haya gente que se motive a contribuir con una noble causa. Para DCA TV informó Noé Pérez.